¿Qué es la UGT y Comisiones Obreras? En resumen pone sobre la mesa, como venimos defendiendo en el grupo parlamentario socialista, que existe una política económica distinta a la que está haciendo el gobierno que se preocupa o que pone en el centro mismo de su preocupación el empleo. Los problemas de la seguridad social no se resolverán si no se resuelve la crisis de empleo, que es la crisis real que tiene nuestro país y que empieza a tener ya ribetes tremendamente dramáticos. Ya los tenía y ahora todavía más. Y hemos hablado de la necesidad, primero, de que el gobierno proceda a la prórroga del PREPARA, la ayuda de 400 euros, que finaliza su vigencia el próximo día 15 de febrero. Nosotros consideramos que en este escenario tan duro, tan difícil para nuestro país, ha llegado el momento de exigir un cambio de rumbo en la política económica, en la política social y en la política laboral. Que mientras se mantenga este nivel de desempleo, por lo menos hasta que el nivel de desempleo no alcance la cifra, reduciéndose, del 15%, hay que mantener esta malla de protección social para las trabajadoras y los trabajadores en par de nuestro país, que no tienen ningún otro tipo de renta disponible y que no tienen en este momento ninguna posibilidad de acceder al empleo. Se trata de cambiar las prioridades de nuestra política económica. El orden de las prioridades. Para el gobierno lo primero es el déficit y después el desempleo. Y para nosotros, los sindicatos en este caso, y desde luego el grupo socialista, lo primero es el desempleo y después el déficit. ¿Qué más hace falta para que el gobierno hable un diálogo social con los sindicatos, por supuesto con los grupos parlamentarios, buscando hacer cambios en una política económica que no está dando resultado? Y repito, los datos del empleo son los más significativos. Estamos completamente de acuerdo. Saben ustedes que el grupo socialista o el Partido Socialista viene reclamando del gobierno una definición urgente de que esos 400 euros, esa ayuda se va a prorrogar, que es gente que no tiene otra cosa, que no tiene otra cosa y a la que conviene sacar de la incertidumbre ya. No veo por qué el gobierno no lo aclara de una vez, porque esa gente tiene una perspectiva muy mala y lo está pasando muy mal. Qué ganas de hacer sufrir a personas que, repito, no tienen otra ayuda que los 400 euros. No vamos a firmar ninguna modificación del sistema de pensiones, si no cuenta previamente con el acuerdo de los sindicatos y de los empresarios con los que firmamos actualmente en vigor. No.